Viader optó por colocar en el campo idéntico 11 titular que en Sarriena, pero en la primera parte del partido no se pareció en nada al de Lejona. Solo Dani Aquino resaltó entre sus compañeros con acciones como esta, que desbarata Íñigo. El Peña Sport tampoco enseña sus garras porque carece de ellas y solo las muestra tímidamente en jugadas como esta. Poco después, Óscar Fernández cabecea un balón, pero el árbitro pita fuera de juego. También Óscar está a punto de marcar en esta jugada, pero Íñigo se luce. Muestra de la descolocación defensiva del Racing en los minutos finales de la primera parte, son estas dos jugadas que casi permiten que el Peña Sport marque. La segunda finaliza con una actuación muy certera de Iván. Los de Viadero llegan al descanso con empate a cero y las primeras protestas en la grada. Sería Borja Granero, uno de los más desafortunados hasta entonces, quien conseguiría el primer tanto para los locales con este remate de cabeza. Y en jugada similar es Dani Aquino, quien minutos después estrella el balón en el larguero tras una combinación entre Óscar y Córcoles. La entrada de Álex García, que sustituyó a Eber, fue providencial, porque sería el autor del segundo tanto del Racing al que Juanjo ayudó empujando el balón con el cuerpo. El Peña Sport responde con tímidos ataques que no es capaz de culminar. Y Dani Aquino intenta una y otra vez colocar el tercero en la ver del Racing, pero la suerte no acompañó al siempre destacado ariete del equipo. Segunda victoria consecutiva de los de Viadero, que reconoció que hay mucho margen aún para mejorar. Gracias por ver el video.